El cambio climático que incrementa la temperatura del agua del mar no es la única amenaza a los arrecifes del Parque Marino, Costa Occidental, Punta Cancún, Punta Nisuc. También lo es la presencia humana, ya que un gran número de usuarios provoca que este ecosistema entre en estrés. El arrecife es el mismo en todos lados, en todo lo que es clara. Entonces, si tú haces buenas prácticas en un área protegida y aunque estés en una no protegida como el meco, entonces vas a estar formando a un buen bien. Sí, porque lo mismo que se lleva del parque lo está aplicando en un área que es comunitario. Entonces, ahí ya hay un cambio de actitud, desaprenden mal los hábitos. Por tal motivo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, capacita al menos a 350 guías de turista con el fin de aminorar el impacto en los bancos de coral. El arrecife tiene cierta interacción con otras especies, que es una red realmente de soporte de la arrecife. Entonces, que ellos realmente contribuyen. Muchos que saben por qué no hay que darle de comer a los peces, por qué no usar bloqueador. Es una parte fundamental ahorita en las empresas, todos están fomentando ese uso. La participación de cooperativas turísticas y prestadores de servicios de Puerto Juárez, el Meco y todos los guías que quieren preservar las bellezas dentro de Cancún e Isla Mujeres, se vuelven protectores de los arrecifes al adoptar buenas prácticas al invitar al turista a no usar protectores solares abrasivos que provocan daños al tejido de los corales, causando blanqueamiento y afectaciones a nivel genético. Para más novedades Quintana Roo, Gilda Piña.